Muy buenas noches, soy Gerardo Viloria, quien le da la bienvenida a este subprograma En Voz Alta. Esta noche contamos en el estudio con la presencia del comandante y técnico de materiales de guerra, don Enrique Todd Verdeja Márquez. Él es un especialista, ya diré un poco más adelante su currículum, él es un especialista fundamentalmente en seguridad pública. Ha editado un libro, que lo tenemos al frente, que se denomina La solución a la impunidad e inseguridad pública en México. Debo referir que es un trabajo realmente interesante, lleno en este momento de una serie también de oportunidades de solución a lo que hoy ha sido el cáncer de este país, tanto la impunidad como la inseguridad pública. Independientemente de ello, quiero dar la bienvenida, por lo tanto, a nuestro muy querido amigo, nuestro invitado de esta noche, Enrique Todd Verdeja Márquez. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos, Vitorio. Gracias, Enrique. Y de igual manera, doy la cordial bienvenida esta noche a mis muy queridos amigos, el ingeniero Don Rodolfo Camposeco Torres, el genio en informática, a quien así lo denomino porque esto es una realidad. Y de igual manera, a mi muy querido amigo, maestro, y además hermano, el señor maestro, licenciado primariamente, pero maestro ya en proceso de doctorado, don Ernesto Rodríguez González, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la OEM, quien es cuatro veces decano de la facultad. Bienvenido, Ernesto. Muchas gracias. Buenas noches, Gerardo. Y bienvenido, Enrique. Y va a ser un tema muy importante, muy interesante, y que se requiere todo lo que está mencionando y que sabemos que lo ha dicho Enrique, merece una solución. Quiero referir antes de dar inicio a las preguntas a nuestro invitado, que él es, como yo decía, técnico materiales de guerra, es egresado de la Escuela Militar de Materiales de Guerra, cuenta con diversos cursos y diplomados de capacitación en sistemas penitenciarios, manejo de armamento, especialización en manejo de prisiones, grupos tácticos, ciencia penales, política criminal, entre otros, impartidos en instituciones como el Federal Bureau of Investigation, la Academia Regional de Seguridad Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en fin. Pero quiero también mencionar que él ha capacitado a más de 60 mil elementos de seguridad pública. Hoy también él es el director de asesoría y capacitación de seguridad pública y penitenciaria en una empresa. Bien, esta noche, pues, tomaremos este tema como de la más alta relevancia, porque en realidad así lo tiene. Enrique, cuando nosotros vemos normalmente la ciudadanía a un policía en la calle, en lugar de darnos seguridad, le tenemos pavor. Si vemos una patrulla que se acerca a nuestro auto, evitamos mirar hacia el conductor de la patrulla, porque tememos que ellos sean los principales asaltantes, o que nos vayan a crear un problema de carácter judicial. ¿Por qué esta concepción de inseguridad que tenemos en torno a quienes antes teníamos nosotros como el guardián, porque así era la palabra adecuada, el que nos cuidaba, el que lo veías en la calle, lo saludabas con afecto? Yo lo recuerdo perfectamente bien, cuando era niño y adolescente, y esto ha cambiado radicalmente. ¿Por qué, Enrique? Bueno, pues, mira, podemos verlo de dos formas. Una, los 43 de Ayotzinapa, los policías fueron los que los detuvieron y los entregaron a la delincuencia organizada. En ese contexto, pues por miedo, la respuesta es esa, por miedo. Ya la policía, ahora sí, llegamos al punto en donde… ¿y quién defiende a la policía? Y ya para llegar a ese punto, entonces quiere decir que estamos… pero ya no terribles, sino estamos dramáticamente mal, porque esas policías están coctadas no por corrupción, sino por miedo. Ahora le entras porque le entras. Y ahora ya ni es siquiera si antes te da era plata, plomo, ¿no? Ahora es puro plomo. Si no le entras, pues te voy a matar a ti y a toda tu familia que es de la región, por un lado. ¿Esto te refieres en cuanto al crimen organizado? Ajá, a la delincuencia organizada, ¿no? O sea, que ese policía ya está más del lado de ellos que de este lado, porque simplemente por miedo, ¿no? Por miedo. Y es válido el miedo, ¿no? Ahora ya tampoco puede renunciar de la corporación. Porque van, lo buscan y lo matan. O sea, le entras porque le entras. O sea, vamos a cambiar el término de plata, plomo, por plomo y plomo, ¿no? O sea, vas a trabajar con nosotros porque tienes que trabajar por nosotros. Y a ese policía, el Estado, en su conjunto, se olvidó de él. Mira, cada vez que matan a un policía no pasa nada. Es más, ni seguro de vida a veces tiene, ¿no? O sea, ni modo, se murió. En algo andaba mal y se murió. Entonces, por un lado, tienes ya el miedo, o sea, ya una penetración de la delincuencia organizada en muchos municipios, en donde forzan ya al policía, lo obligan a que tenga que estar del lado de ellos, porque no hay quien lo defienda. Y por el otro lado, pues la corrupción, evidentemente emanada de salarios sumamente bajos, ¿no? Pero dos mil quinientos pesos quincenales y aparte tiene que pagar sus comidas, tiene que reparar la patrulla, tiene que echarle aceite porque ya están desgastadas y evidentemente, pues eso empieza a generar un servidor público que ya está deteriorado por las condiciones globales, ¿no? Tanto por un lado la delincuencia organizada como por el otro lado, pues, que se han olvidado de él, ¿no? Tú decías, ¿quién pudre a la manzana? Pues sí, es que la primera hipótesis que se había hecho hace diez años cuando empezó todo esto de renovar las policías, capacitarlas, profesionalizarlas, era que las manzanas podridas contaminaban a las manzanas que estaban sanas. Pero a lo largo de estos diez años, ya con todo y control y confianza y todo, empezamos a ver que la manzana podrida no pudre a las demás, sino ya es la caja donde está que pudre a todas las manzanas, porque han salido camadas y camadas de policías nuevos y llegan a un sistema que los pudre, la caja está podrida y eso es lo que tenemos que cambiar. No se trata de renovar policías por renovarlos, si siguen llegando al mismo sistema podrido. Lo que hay que cambiar es el sistema y lo que proponemos en el libro es cambiar el sistema de raíz, no estar cambiando policías que lleguen otra vez, se enfrenten a las mismas situaciones, con sus mismos jefes que no los van a apoyar, ni nada, ¿no? Justamente. En tu libro, tú dices, la solución a la impunidad e inseguridad pública. Dos cosas verdaderamente sustantivas en la vida nacional. La impunidad, recién refería un estudio, un análisis de la Universidad de las Américas de Puebla, que precisamente ocupamos un alto lugar en el índice de inseguridad como país, y en el Estado de México ocupamos el primer lugar en impunidad. ¿Esto es así? Sí es así, ese fue el estudio que realizaron y establece que el 99.3%, 99.3%, perdón que lo repita, de los delitos se van impunes, ¿no? Esto es gravísimo, ¿no? El estudio señala que estamos ya al colapso, que no sirve el sistema. ¿Por qué se da este… van juntos, ¿no? Siempre decimos impunidad e inseguridad, pues es lógico, ¿no? O sea, delito que no se castiga, se vuelve a cometer, y entonces hace una cadena y sigue, y sigue, y sigue. ¿Pero por qué es la impunidad? Todos señalan corrupción, y en este libro te demuestro que no es la corrupción. La corrupción es una máscara donde al funcionario o al Estado mexicano le es más conveniente. ¿Por qué? Porque si alguien es corrupto, lo meto a la cárcel y le digo, ya hice justicia, ya cumplí, ese funcionario público está en la cárcel. Pero nos vamos a dar cuenta que el problema no es el sujeto como tal, más del 70% de la impunidad es por el sistema. ¿A qué me refiero con esto? Un ejemplo sencillo, tú te tardas en hacer una investigación, un policía ministerial, cuatro meses, promedio, puede llevarse un poquito más, hasta un año, pero vamos a hablar de cuatro meses. Por un millón 700 mil delitos denunciados, más aparte, a eso le sumamos que nada más tenemos 25 mil policías ministeriales a nivel nacional, como resultado se tarda ese millón 700 en horas tiempo en 25 años. O sea, imagínate, un año de denuncias de un millón 700 mil delitos, nos tardaríamos con la infraestructura que tenemos actualmente, 25 años para resolver y analizar todos esos casos. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿En que es un corrupto o que el sistema no se lo permite? Yo tengo amigos ministeriales y uno va a las agencias del Ministerio Público, pone a disposición un detenido y son colas interminables y tienen expediente tras expediente tras expediente. O sea, el día de hoy me llegaron 15, el de mañana me llegaron 20 y el fin de semana tengo otros 30. Y entonces cuando voltean ya tienen acumulados 100 carpetas de investigación para 5 o 6 policías ministeriales con un carro o dos y esa es nuestra realidad, por eso todos los delitos son impunes. Si eso no cambia, pues sinceramente, si el gobierno no le invierte en las procuradurías, ya no en el nuevo sistema de justicia penal porque le están echando la culpa a él, más bien las procuradurías están estancadas. Vamos, si me permiten la analogía, tienes un Ferrari contra un Volkswagen, ¿no? O sea, el Ferrari es el nuevo sistema de justicia penal que le dieron todos los recursos y las procuradurías simplemente están estancadas. Creo que aquí en el Estado de México son 1.200, 1.300 policías ministeriales para 250 mil carpetas de investigación por año que produce el Estado de México. Con 1.500, saca tu suma, ¿no? Se va a tardar cuatro meses por caso. Sí, justamente antes de darle la palabra a nuestros muy queridos amigos, quiero referir lo siguiente. Este reporte de análisis de impunidad presentado por la Universidad de las Américas de Puebla refiere que tenemos una gran deficiencia en el entorno de agentes ministeriales, policías ministeriales, agentes ministeriales y jueces. Es decir, es en donde se estanca también, hay otro cuello de botella, hay muy fuerte. Pero en fin, Rodolfo, tú querías preguntar algo. No, más bien, hacer referencia en tu libro, Enrique, haces 32 propuestas. ¿En qué consisten estas propuestas? Lo que pasa es que hacemos un análisis muy amplio, ¿no? El problema de la inseguridad tiene muchas aristas, ¿no? O sea, desde la prevención social del delito, el tráfico de, el consumo de drogas en las escuelas, este, todos los pandilleros que están llegando de Estados Unidos y que llegan y empiezan a crear células delictivas, que nadie está atacando eso. Este, tenemos el problema de que nadie atiende las adicciones a tiempo, no hay una intervención temprana, nadie se hace cargo de ellos. O sea, te pongo un ejemplo sencillo, un estudiante de secundaria que es adicto, lo agarran en la escuela fumando marihuana, no lo pueden correr y nadie lo atiende, nada más hacen un reporte. La SEP no se hace cargo, el sector salud no se hace cargo, el DIF no se hace cargo, la señora es mamá soltera y no puede atender al niño. Entonces, ¿el joven dónde queda? Pues uno de muchísimos salarios, condiciones de trabajo, estrategias policiales. Entonces, por eso te decía que son 32 problemas muy vastos, el sistema penitenciario, porque abarcamos desde lo que vendría siendo prevención social, policías preventivas, impartición y aplicación de justicia y finalmente los centros de readaptación social, que también están totalmente abandonados. O sea, y son fundamentales en una estrategia de política criminal global. O sea, tú no puedes pensar que vas a eficientar las policías y las procuradurías y los jueces y tienes un sistema penitenciario que no tiene capacidad y que es la universidad del crimen. Entonces, todo el trabajo que realizas aquí se echa a perder acá. Entonces, tienen que trabajar en los cuatro ejes, no pueden hablar nada más de uno. Y cada eje tiene sus problemas particulares, por eso son 32 problemas que se fusionan en cuatro ejes principales para tener una estrategia ya a largo plazo, sólida, que permita de veras combatir la delincuencia. De otra forma, no, no se va a poder. Ernesto. Sí, lo que ha mencionado Enrique me parece muy importante porque ya lo ha tratado desde 2005 y su libro tiene ya varias ediciones y yo sé que lleva trabajando más de 10 años, más de 13 años en este problema. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo cuando... De entrevistarlo en 2005. Tengo más de 20 en el servicio. No, pero yo me refiero al libro, 2005 cuando fue la primera entrevista que tú también la hiciste, mi querido hermano Gerardo, en voz alta. Y es importante porque has tenido una gran experiencia a través de estos 13 años y yo creo que aquí la teoría y la práctica es totalmente diferente. Tus propuestas teóricas son excelentes, pero en la práctica muchas veces choca con algo que no puede realizarse. ¿Por qué? Porque las reformas a las que tú te refieres deben ser integrales, no exclusivamente de la policía y de los medios de municipal, estatal y federal. No, es integral. Y ahí intervienen. Yo recuerdo mucho al doctor Gustavo Vázprada en su gobierno y también fue una reforma muy importante en el sistema penitenciario con el doctor Sergio García Ramírez, que evolucionó el centro penitenciario en el Estado de México, por eso es vanguardista en ese sentido. Y me acuerdo del doctor Gustavo Vázprada en el sentido, dice, tenemos leyes y leyes que deben de aplicarse. Si no se aplican, entonces son deficientes. No necesitamos estar modificando cada momento y cada rato las leyes. Tenemos muy buenas leyes, pero hay que aplicarlas. Yo lo mencionaba en forma integral, porque como tú lo mencionabas, mi querido hermano, tiene que ver la Procuraduría, pero como Ministerio Público anteriormente y actualmente como fiscal. Tiene que ver la Policía Ministerial ahora o Policía Judicial también, porque de acuerdo con los cambios que han existido en el sistema penal, ahora debe ser el investigador y es el que debe proporcionar los datos al Ministerio Público para hacer la carpeta de investigación y hacer la impugnación y sujetar a la persona a un juicio. Si no se hace eso, entonces por eso es integral. Para terminar, sería el Ministerio Público, los fiscales, los jueces, desde luego, y la ciudadanía en general, porque si no denuncia, no se puede investigar. Hay algo importante que refería Tótem, que me pareció muy interesante antes de entrar al cuadro, lo relativo precisamente a esa ruptura que hay de la investigación, lo que no ocurre, que es el policía detective. ¿Podrías referirnos? Sí, ese es un señalamiento que hacemos aquí. Esto es en la realidad, eso que tú vives, porque tú lo vives día. Exactamente. Entonces, en el proceso de investigación, no es como en las películas americanas que todos vemos en donde llegan los peritos, llega el detective y el detective llega y toma nota. Algo que se le cuestiona mucho al nuevo sistema de justicia penal es que si vamos a copiar algo, por lo menos vamos a copiarlo bien. O sea, tú ves el modelo chileno y ellos tienen detectives. ¿Por qué aquí no tenemos detectives? ¿Por qué no se preparan a los preventivos para auxiliar al Ministerio Público? Ya el 21 Constitucional te da la facultad de que el Ministerio Público con las policías, en general, o sea, todas, puedan hacer la investigación. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no preparan a un funcionario público, lo escogen bien y territorialmente o por municipio creas brigadas de investigación con detectives que cuando se cometa la escena del crimen, pues lleguen inmediatamente y trabajan de la mano peritos y policías preventivas. Actualmente se comete el delito y la persona le dice, el policía preventivo le dice ahora vaya y haga su denuncia. Y se interrumpió la cadena de investigación. ¿Dónde se tomaron los testigos? No. ¿Por qué? Porque el policía no tiene esa facultad. Pues vamos a ser los detectives, ¿no? Claro. Entonces, las procuradurías no estarían tan limitadas en cuanto al número de policías ministeriales que tienen para poder llevar a cabo las investigaciones. Aparte, otro dato muy importante que quiero compartirles. La mayoría de los delitos son cometidos por los mismos grupos delictivos. O sea, por ejemplo, lo que más aqueja al Estado de México, ¿no? Robo de vehículo, robo a cuentaviente, robo de trailers, robo a casa habitación, robo a transporte público, son los mismos. Hay estudios en Estados Unidos que establecen que el 66% de los delitos cometidos son por las mismas personas. O sea, que no estás yendo a investigar todas esas carpetas de investigación, sino jalas el hilo y vas a encontrar que son los mismos, son los mismos grupos delictivos que operan. Y yo me atrevería así, porque no hay el estudio en México, te podría decir que es entre el 80 y hasta el 90% los mismos que cometen los delitos. Por ejemplo, robo de vehículo. ¿A poco una persona se roba un vehículo para llevar a la novia al cine? Y ya luego deja el vehículo y ahí lo deja. No, son bandas organizadas que se dedican a eso. Y gracias a que la nueva ley dice que si no es con violencia, alcanza acuerdo reparatorio y el señor se va. Eso se llama rentabilidad criminal. Entonces ya es rentable ser delincuente. O sea, es un negocio que conviene. Y vale, como cualquier empresa, vale... Es una empresa. Inversir los riesgos que se puedan, ¿no? Porque si yo me robo el vehículo, digamos, supongamos que lo agarramos, lo llevamos, lo presentamos y alcanza acuerdo reparatorio. Pagan ellos, llega su abogado que es especialista en esto. Nuevo Sistema de Justicia Penal, paga 60 mil, se lleva su carro y el señor sale. Por cada robo, el Universal estaba diciendo que por cada carro están pagando entre 8 mil y 12 mil pesos. Entonces, si en un día tú, solito, te dedicas a robarte tres carritos, ¿cuánto te llevaste? Eso no es rentabilidad criminal. Y luego si tú guardas tu dinero, te agarran, pagas el acuerdo reparatorio y sales libre, no es negocio, es negocio. O sea, el nuevo Sistema de Justicia Penal sí tiene muchos beneficios, pero también mató la prevención general, maestro. Es una buena observación. Y la prevención general era que si alguien cometía un delito, vieran los demás, que al cometerlo iba a haber un castigo. Y ahora que están viendo los demás, pues que se puede hacer negocio, porque es un negocio, yo pago un acuerdo reparatorio y me voy, y sigo delinquiendo. Y si yo hago costos, pues me funciona más, el riesgo es bajo. Claro, claro, es una buena observación la que haces, pero no debemos olvidar que desde 2008 empezó el cambio del sistema jurídico penal al sistema oral. Y la falla es no haber preparado desde 2008 a 2016, que entró en vigencia, al personal que tú refieres, que es muy importante, investigadores y todo, a preparar a ministerios públicos, a preparar a jueces, a preparar a los abogados, para evitar eso que mencionas cuando dices, dan un dinero y resuelven el problema. Lo que pasa es que viene la ley. Sí, pero no hubo preparación del personal. En general me refiero, desde 2008 hasta 2016 tuvieron 8 años para hacerlo, y a la mera hora se cambió. ¿Hay algo importante también, si quieres dar respuesta? No, lo que pasa es que, o sea, si, aun cuando ya estén capacitados, la ley te establece, si el delito no es cometido, si el robo del vehículo no es cometido con violencia, alcanza acuerdo reparatorio. Aquí ya no es de capacitación, sino el abogado va a decir, perdón, el defensor, le va a decir, a ver, mi fiscal, aquí dice, no se cometió con violencia. Alcanza acuerdo reparatorio, vamos a llegar a un acuerdo reparatorio, y voy a pagar. Esté preparado el fiscal o no, viene en la ley. La ley lo está permitiendo, la ley lo está fomentando. Estamos fomentando una rentabilidad criminal, brutal, y son negocios, negocios. Tu percepción es muy importante, pero hay de abogados, abogados, hay de ministerios públicos o de fiscales y de jueces, no todos son iguales. Pero esta es una realidad. Es una realidad, sí. Que existe, que está sustentada en la ley. Sí, mira una mosca que yo creo que no se le envió la delincuencia organizada. Yo he sostenido algo siempre, y es cierto eso. Una buena investigación que demuestre la tipificación de un delito, debe ser responsable finalmente, debe ser culpable. Pero si hay fallas en la investigación y tiene deficiencias, se van a ir a su casa, como lo estás mencionando tú. Entonces depende mucho la buena investigación. Pero independientemente de eso, querías decir algo. Sí, en relación a las fallas. A veces son tucriadas, ¿no? O sea, a veces son preparadas las fallas. Porque es ilógico algunas situaciones que suceden en la vida real, ¿no? O sea, en lugar de poner el debido proceso... ¿Estás refiriendo al caso de Duarte? No, ¿cuál de todos los Duarte? Entonces, no reponen el proceso y aprovechan el error. O bien se ponen de acuerdo y dicen, me equivoco en esto, tú pásale aquí y ahí nos vemos, ¿no? Estás hablando de un tema, rentabilidad criminal. O sea, ¿qué sería si a mí me detienen, por ejemplo? Como tú bien dijiste, tienen sus ahorros, los pagan un abogado y siguen produciendo, ¿no? Sí, aparte, pues el maestro, yo casi doctor, no me puedo dejar mentir. Dejar mentir que antes era 80% testimonial y 20% pericial. Ahora es 80% pericial y 20% testimonial. Dicho de otra forma, todo se tiene que comprobar y se tiene que tener pruebas que imputen al delincuente, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿las procuradurías están preparadas? ¿Tienen por lo menos el número suficiente de peritos y de investigadores para hacerlo? Y la realidad es que no. No lo hay. O sea, hay un muerto. Ahí ves que se tardan 3, 4 horas en ir a levantarlo. Bueno, a hacer todo su procedimiento. Porque no hay personal, no hay peritajes, o sea, no hay cuerpos de peritos, o sea, la verdad el nuevo sistema de justicia penal, como vuelvo a decir, sí funcionó bien para los jueces, pero las procuradurías las olvidaron. No hay personal suficiente. Esa es la realidad, o sea, no hay… ya dejemos que estén capacitados los pocos que estén. No hay capacidad, no pueden, no pueden. Estoy de acuerdo, es imposible que resuelves 100 problemas con tus personas, por decir un ejemplo. Y hay algo también importante. Ahora se llama Fiscalías y tan solo le cambiaron el nombre y siguen con los mismos… Falta de estructura o infraestructura y con los mismos vicios, ¿no? Hay algo que antes de que concluyamos, porque ya me señalaron que estamos por concluir rápidamente, tú referías también la dificultad de cómo capacitar a un nuevo policía cuando la sociedad exige un poco más de policías. ¿Serías tan gentil de referir? Ah, sí, lo que pasa es que ya ahorita el secretario ejecutivo, pues en el afán de prepararlos más, ¿no? De tres meses de capacitación ahorita se están yendo a seis meses y medio de capacitación a una academia. En el proceso de control de confianza en lo que ingresan, le hacen sus exámenes, te entregan resultados, programas a la academia, ya te estás tardando aproximadamente un año para que haya un policía en la calle, con un costo de 70 mil pesos. O sea, ya eso es lo que te cuesta a un municipio, un policía, 70 mil pesos. Y te vas a tardar un año. Entonces, un presidente municipal dice, bueno, ¿qué le digo a la sociedad ahora? O sea, a veces las decisiones que estamos tomando no son las adecuadas. Está bien que el afán sea capacitarlos mejor, pero tú ves las policías de Estados Unidos y son 16 semanas de capacitación para un policía. ¿Por qué en México es de seis meses? Al rato lo van a aventar de un año. O en estados como Hidalgo, que ya salen como licenciados en seguridad pública, con un salario bajo, muy bajo, pero se aventaron tres años. Y tú tienes el problema en las calles ahorita y tienes que darle seguridad a la gente. Más bien hay que equilibrar las cosas, ¿no? O sea, ¿por qué no hacemos un servicio profesional de carrera en donde el policía se haga su básico, al año regresa a la academia, tome otro curso que lo lleve a otro nivel y cada año vaya evolucionando y por cada curso que tenga se le remunere más dinero. Al final del día es un modelo europeo, no lo inventé yo. Es un modelo, así trabajan por ejemplo en España. Yo ya no puedo ascender hacia arriba porque mis comandantes son muy buenos o ya no hay vacantes, porque pues ya no hay forma de que solamente que se dé de baja o fallezca para que yo pueda ascender. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues hicieron un sistema académico que le diera especializaciones a los policías y por cada especialización le dan cierto dinero más. Y no puede pasar más de tres especializaciones, pero gana muy bien. Imagínense, en Estados Unidos el policía peor pagado gana 15 dólares la hora. Con esos 15 dólares la hora en México un policía ganaría 100 mil pesos y está ganando 2 mil 500. Ahí se los dejo nomás. Entonces, Todd, concluimos rápidamente. Hay algo que quisieras, nos dará, antes de concluir, quiero mencionar esto, nos darás la oportunidad pronta de otra vez charlar contigo. Claro que sí, en el tema más específico que quieran. Si quieren trabajamos un solo tema, porque son 32. Y sí, los temas son muchos, también agradezco la oportunidad y a Editoriales Flores por editar el libro. Ya pronto va a ser publicado. ¿Algo que quieras decir a la sociedad? Pues que es muy importante que tomen en cuenta esto, porque si no lo toman en cuenta y no presionamos como sociedad civil, pues la inseguridad ahí va a seguir. O sea, es más fácil que tú le den like a un gatito que se cayó o hizo una gracia que a un problema de seguridad nacional. O sea, no se involucran, no quieren involucrarse. Antes de concluir rápidamente, nada, muy rápidamente. Sí, muy rápido. El sistema penitenciario es muy importante, que no se trató aquí, y es importantísimo porque ha habido muchos problemas en eso. Él es un experto. Ah, eso, pues, es que 20 años en la cárcel. Y más de 180 prisiones que conozco a nivel nacional, yo creo que podría ser un buen tema. Excelente. Por eso faltó el sistema penitenciario. Pues aprecio mucho la fineza de charlar esta noche con nosotros en Voz Alta, mi querido Enrique. Al contrario, muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias, como siempre, Rodolfo y queridísimo Ernesto, muchas gracias. Igualmente. Y finalmente, obviamente, a nuestro teleauditorio que nos da el privilegio de sintonizarnos en este su programa en Voz Alta. Gerardo Viloria les desea la mejor de las noches y, por lo tanto, el mejor de los descansos. Mil gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina